Sí, bueno, esto se enmarca en una jornada nacional de lucha que se discutió, se resolvió en Plaza de Mayo, el fin de semana pasado, donde se votó como respuesta a la orientación general que ha dado el gobierno y a la negativa de cumplir con los compromisos que ya había acordado el gobierno, una jornada que arrancó en todo el país entre el día de ayer y el día de hoy en las diferentes provincias. Desde ya, en términos generales, en todos lados, estamos reclamando y movilizando a los ministerios de trabajo para reclamar trabajo genuino, para reclamar que haya un plan de obras públicas que pueda absorber una bolsa de trabajo de los compañeros empadronados en las organizaciones sociales. Porque a diferencia de lo que instalan los diferentes gobiernos, las organizaciones sociales han presentado pliegos con los oficios y con los saberes de todos los compañeros para ingresar a pelear por trabajo genuino, que es lo que no generan los gobiernos. En términos generales, acá vamos a un cuadro donde se van a agudizar las condiciones, no solo por el acuerdo con el Fondo Monetario, sino que la propia guerra ha generado desde ya, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos, lo que impacta de manera más fuerte en las familias trabajadoras, en los pobres, y también impacta en la cantidad de mercadería que entrega el gobierno para sostener comedores y merenderos. Y después con el problema del trabajo es muy claro, acá el gobierno nacional anunció que no se iban a crear más planes sociales y que los planes sociales se iban a convertir en puestos de trabajo, pero desde ya esto es una farsa, lo queremos denunciar públicamente porque el gobierno no tiene las condiciones de absorber a la masa de desocupados porque no hay una reactivación económica que los pueda absorber. Entonces es un anuncio para la opinión pública, pero que dista de efectivamente convertirse en puestos de trabajo genuino. Entonces lo que vamos a tener acá es una pauperización cada vez más grande de un sector cada vez más grande de la población. Todos los indicadores económicos ya dan que hay una escalada inflacionaria este año, ya que la escalada inflacionaria va a generar más pobres y desde ya, desde el Partido Obrero Tendencia, del Polo Obrero Tendencia, planteamos la necesidad de una coordinación, digamos, de todos los reclamos para poner por primera vez en la mesa de discusiones medidas que satisfagan a las necesidades de la mayoría nacional. Chicos, no sé si tienen alguna duda desde Estudios. Aldazoro los está escuchando. Sí, a ver, Iñaki, buen día. Andrés Mendieta los saluda. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenos días. Bien, me quedo puntualmente en Jujuy. A mí me da la sensación que la única opción que tiene el gobierno, si es que tiene la intención de que las personas trabajen, es darle lugar en el Estado. Un lugar, pero con el problema que en el Estado ya no hay lugar para tanta gente. ¿Por qué no ve una reactivación por parte del sector privado? Exactamente. O sea, no hay condiciones para absorber esta masa de trabajadores desocupados que hay en la provincia, que desde ya es producto de años de malas gestiones y desde ya podemos nombrar desde las privatizaciones para acá adelante un proceso de expulsión de puestos de trabajo genuinos, tanto particularmente del sector privado. El gobierno no tiene condiciones de reactivar porque no hay tampoco proyectos productivos de tipo estatal que puedan absorber esta masa de trabajadores. Entonces acá hay una encrucijada donde el gobierno no puede dar una respuesta en función de los intereses que defiende. Y es por eso que las organizaciones sociales planteamos un programa alternativo. que haya un plan de obras públicas que permita absorber a los trabajadores desocupados que conocen de construcción, de albañilería, de electricidad, de plomería, que se puedan hacer obras de tipo liviana en los barrios para evitar las inundaciones, cosas para hacer, plan de vivienda para que la mayoría, las 30.000 familias que necesitan una vivienda en la provincia, puedan acceder a una vivienda y después en las cómodas cuotas lo puedan pagar. Obras de saneamiento, como vos ves, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero va en contra de los intereses generales de este gobierno. Claro, inclusive hace rato con Claudia y Judith comentábamos que, a ver, Cauchari costó 600 millones de dólares, ¿sí? Trabajan actualmente 60 personas. Esto quiere decir que cada puesto de trabajo en Cauchari costó 10 millones de dólares. ¿Entiendes la desproporción que hay? Totalmente. En términos de inversión por sobre los puestos de trabajo creados, es obvio que no es una de las mejores inversiones que ha tomado la provincia. Independientemente después de que está produciendo menos de lo que estaba estipulado y va a terminar siendo, digamos, una deuda que la va a terminar pagando la provincia con mayores impuestos. Pero después no hay perspectiva de proyectos productivos que puedan absorber la cantidad de trabajadores que hoy están reclamando trabajo genuino. Claro, claro. ¿Hasta cuándo se van a quedar en la plaza Iñaki? Bueno, la columna ya salió, ya arrancó la marcha hacia el centro de referencia y después va a seguir la movilización en el marco de la jornada por las calles adyacentes acá a la Casa de Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!